Sabe a mi lado favorito Con mis personas favoritas Good morning Bienvenidos a mi lunes 11 de marzo del 2024 Oigan, empezamos un nuevo día Nueva semanita de vlogs Me siento contenta, emocionada, claro que sí Vamos a ver que nos separa la vida en esta semanita Ya estoy lista Voy a proceder a irme a mis pasantías Y como siempre Debo derme un reconocimiento a la más puntual ¡Hola! Tarni me regaló Estas florecitas Bueno, contexto, acabo de llegar a mi casa Perdonen que estoy que me aso Salimos temprano Y eso es una bendición porque tengo que seguir editando Y me compré algo para tomar Y los chicos Me trajeron comidita Tengo una hambre tenaz Como tengo gastritis me siento que me muero Ya van a ser las 3 de la tarde No pude salir a comer porque estuvimos trabajando de largo Aunque más me demoré en venir Pero bueno Esto es arrocito Arrocito puro Un envase como el que tengo Pero en lila Sopita de choclo Miren, tiene mucho queso Miren, choclo Quesito Y arroz ¡Provechito! Pues ya comí Les juro que no podía más Deboré esa comida Bueno, estoy feliz Me pedí unas cosas en chain Esto es de mi mamá Son lanitas Así que eso no lo vamos a abrir porque es de mi mamá Y esto sí es mío Pedí un pantalón Unas blusitas Eso también es de mi mamá Cosas para tejer Bueno, a veces pienso que pido muchas cosas Pero bueno, solo me pedí 5 cositas Así que bueno Vamos a abrir primero este que es Para el cargador Para el cable Que me encanta Aquí está mi cargador Y vamos a ponerlo Primera vez que le compro esto Porque obviamente ya saben que no tenía antes cargador Oh, me gusta que le queda presión Uh, perfecto Me encanta Te da la impresión De que fuera transparente el case Pero en verdad el case es como blanco Y bueno, le hace mucho peso al cargador Pero me encanta Porque esto es para protegerlo Obviamente Ahora vamos a ponerle al cable Oh, no me digan que tengo que darle vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Qué pereza Tengo demasiada pereza hacer esto, se los juro Se lo voy a poner y ya les muestro Me demoré casi como una hora Y me sobró una gran parte Lo voy a recortar A ver, yo les digo y les soy muy honesta Si ustedes quieren comprarse esto Que les deje el cargador así como línea telefónica Y si son muy pacientes No se me lo van a robar No se roben cargadores por favor Vamos con lo siguiente Antes de medirme la ropa Mi mami me compró hace Una pandora Una pandora Y después me pida más Quizá sí Había uno de unos crocs Se los voy a dejar por acá Lo amé Pero justo cuando lo quise pedir ya se había agotado No sé por qué me la puse en la mano izquierda Quizá me la hubiera puesto en la otra Me acabo de dar cuenta de una cosa Había pasado mucho tiempo sin ponérmela Y me quedaba grande Ahora ya no me queda ¿Saben qué? Le voy a sacar unos charms Para ver si se afloja un poquito Y ya, miren Ok, miren La primera blusa Esta de aquí Que me encantó Se transparenta bastante Lo cual no me encanta Porque Ustedes saben que yo casi no soy fanática De ponerme bra Pensé que quizá me lo iba a poner sin bra Pero ya veo que no Me la pedí en talla M Pero no pensé que iba a quedar así Perse como si fuera una talla S Quizá me la tuve que pedir en L O sea, digo Está bien Me gusta Y lo que me pone triste Es que al quedarme más apretada De lo normal Se hace más transparente Oh, me encanta Miren cómo viene Con una filita Wow Me encanta La etiqueta Este es más grande Y de hecho lo pedí en M Oh, también se transparenta Qué mal Y se ve el bra Esto no me gustó Me siento feliz Porque hace rato fui a la tienda Y me dieron cambio Y me dieron esta moneda Que tiene como Guitarras Es una moneda de Tennessee De 25 centavos De el 2002 Y me encanta Y yo colecciono monedas Ok, miren esta Es de Runway No sé Es un pantalón Aquí va a estar la foto Y me lo pedí en talla L Y me encanta Se ve súper grande Siento que me va a quedar perfecto Que de ley me tienen que quedar Un poco largos Porque Lo pedí en L Entonces yo lo pido en L Por estas Hermosas piernas Que me han elevado O sea, miren No me queda tan largo Que se diga Así que largo, largo Creo que esta fue mi parte favorita Las blusas honestamente Me hicieron sentir triste Porque se transparentan demasiado Estoy un poquito enfadada Si desconectas mi compu Se apaga Entonces Se me movió el cable Sin querer Y se apagó Y se borró todo lo que había hecho Bueno, no todo Una gran parte Pero Me da coraje Y se los juro Estoy editando Solo que me tengo que ir a vestir Porque vamos a ir a ver Un cuarto de arriendo Tal vez Me cambie de departamento No sabemos Vamos a ir a ver Una nueva casa El fin de semana Fue a ver Unas opciones Y me encantaron Como no tienen ni idea Pero El costo No me conviene En estos momentos Entonces voy a ir a buscar Otro lugar A ver qué tal Y aquí está Mi ventilador Pero es un cadáver Porque ya no vale Se quemó Se fundió Algo ahí adentro Adivinen Quién No pudo Buscar Cuartos de arriendo Es que No estaba abierto El lugar Así que lamentablemente No se pudo Pero El lado positivo Es que Si puede llevar A que me arreglen Una ropita Que hace un tiempo Quiera que me la acomoden Entonces Aproveché el tiempo En eso Compré un poquito De comida Y saqué dinero Tampoco tenía Y ya Eso Vine a la casa Y voy a seguir editando Así que Les hablo Luego Buenos días Me voy a hacer unos huevitos Empezando Nuevo día Hoy no tengo Paso en tiguel Así que Estoy en casa Tengo Hambre Pero es así No Pancito blanco Porque Es más barato El pan blanco Que el otro pan Literal Miren Pongo aquí Los tres panes Y luego Los voy volteando Por ejemplo Hago que el de abajo Está arriba Y cuando el de abajo Está arriba Aquí le doy la vuelta Y luego Lo vuelvo a voltear ¿Me entienden? Es súper práctico Para no estar poniendo El pan en un lugar Y poniéndolo acá Y me vendo la llanta Y ahora tengo acá Mi jamón Sanduchero Entonces Estoy esperando Que se descoja Un poquito Probechito Corté El jamosito Así ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Mis básicos El que es influencia Chilpa de chocolate Oreo Y café Ahora viene la segunda capa de helado y el otro que le giraba Acuérdame la puna, parece chorro El lugar no, también ¿Preda? ¿Divustir? Yo en la vida No ponla porque fuiste la fe No ponla Atrapado Delicioso Los toppings que dijiste en el bingkons ya tienen amor y sonidos Y como lo comes tan delicioso Sabe helado favorito Con mis personas favoritas Ya estamos en la casa, estoy muy cansada, sudada Hoy no voy a hacer la merienda Como buen chico No le crean, solo tiene que calentar el almuerzo Extraño mi ventilador, de verdad, no soporto el calor Y Orlin va a hacer cosas de adulto Tender la ropa Oye nena, ¿cómo voy a atender? Va un mes al gym y ya se obsesiona ¿Cuál mes, oye? Tres meses, unos cuatro Miente Bien, me atende No sé por qué se llevo como 20 almadores Con eso no va a atender seis cosas Así como los quita, los lava Recalentado con cocoloncito Vamos a ver un capítulo nuevo de que va Amamos de que va Y Orlin está terminando su comidita Estoy esperando a Orlin, pero Se me hace raro no comer Amor, ¿y qué vamos a tomar? Pony Malta Bueno ¿Quieres más jugo? No Bueno, me atabó El plato de un hombre trabajador Y hice dos Pony Malta al traje allá de Reblus Fuiste a cultivar la Malta para hacer una Pony Oye ¡Hagad Juana! Cómo me pude ¡Qué caso lo voy a poner! No, 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 no Si, ¿ understoodes? A ver No, no, no No, no, no No, no, no Eso es todo No, no No, no